Bienvenidos a la unidad 4 de taller de clasificación y contabilización. En esta unidad 4 vamos a determinar la elaboración y estructura del balance y estado de cuentas. La estructura del balance, para poder determinar la estructura del balance debemos tener claros los conceptos de qué es un estado financiero. Un estado financiero es un informe preparado de forma clara, real, fidedigna, como nos pide el decreto 2649, esta información debe ser emitida por los administradores de la empresa con tal de dar a conocer a los usuarios finales la situación financiera de la misma en un periodo determinado. El balance general está conformado por el activo, los rubros principales del activo, activo corriente, activo no corriente, propiedad planta y equipo, intangibles, los diferidos, otros activos y las valorizaciones. En el pasivo encontramos pasivo corriente, pasivo a largo plazo, los diferidos y otros activos. Y en el patrimonio vamos a encontrar capital social, el superávit, la reserva de valorización del patrimonio y los dividendos. Resultados de ejercicio, resultados de los ejercicios anteriores y el superávit por valorización. Vamos a tener unos aspectos básicos en cuenta dentro de este estado de balance general. Por ejemplo, el activo contabiliza todo lo que la empresa posee. El pasivo recoge todas las fuentes de financiación que la empresa ha utilizado para su gestión. Recordemos que en el pasivo no solamente son las deudas que tengo con los externos, en el pasivo también están las deudas que tengo con los inversores de nuestra compañía, con los socios patrocinadores de este ente. El activo siempre será igual al pasivo más el patrimonio. En el activo se recogen de mayor a menor liquidez y en el pasivo también el orden es de mayor a menor grado de exigencia. Por eso vemos que encontramos primero el pasivo corriente y luego el pasivo a largo plazo. Dentro de los activos empezamos, los grupos se encuentran divididos en el activo por activo circulante, el disponible, los inventarios, las inversiones, el no corriente, inversiones de deudores a largo plazo. En propiedad planta de equipo están los terrenos, la maquinaria, las construcciones, los equipos de oficina. En intangibles encontramos el crédito mercantil, las marcas, el know-how, las licencias y en los diferidos encontramos todos los gastos pagados por anticipado y los cargos diferidos que se realizan en la propiedad deben ser enviados a un periodo máximo de cinco años. Dentro de otros activos encontramos bienes de arte, los diversos, valorizaciones de inversión y de propiedades. Dentro de esto están todos los ajustes previales que nos hace el gobierno. Vamos a encontrar, a analizar el pasivo, el pasivo es un rubro que ya lo habíamos dicho, recauda todas las deudas de la empresa, pero donde están todos los fondos que la compañía requiere y que se puedan vender, se puedan utilizar en un momento determinado. Se ordenan de mayor a menor grado de dificultad y se vive en pasivo corriente, pasivo a largo plazo. Las cuentas del pasivo están en las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, encontramos diferidos, encontramos otros pasivos, unos fondos y papeles. Vamos a estudiar el patrimonio, es un rubro muy importante ya que en él se conforma el balance general total. En el balance inicial, debido a los valores que todos los socios aportan para la creación y el comienzo de esta empresa. En el patrimonio se clasifica por capital social, superávit de capital, reserva, la revalorización de patrimonio, vienen los resultados del ejercicio, de ejercicios anteriores y la revalorización que tengamos de dicho patrimonio. Esas son las cuentas importantes que conforman el balance general y determinamos la partida doble activo es igual a pasivo menos patrimonio. Encontramos diferentes tipos de activos, vamos a hacer un análisis a los diferentes tipos de estados financieros. Hemos dicho los cinco principales estados financieros son balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y estado de flujos en el efectivo. En el balance general encontramos un balance clasificado, en el se agrupan las cuentas y se dan los niveles de las subcuentas, se informa de manera detallada y clara cada uno de los rubros que componen los activos. Encontramos los estados de resultados, es un estado complementario a la información financiera, eso se presenta junto con el balance general, en el encontramos las cuentas de ingreso, gastos, costos y este se entrega de un periodo determinado por año, a no ser que sea solicitado por un tercero para alguna evaluación ese estado de resultados. Todos los estados deben tener una parte formal, la parte formal de los estados de resultados, la presentación del estado, el nombre de la empresa y la fecha en que se está dando este informe de dónde a dónde va, siempre tiene que tener esa presentación. La estructura de los balances va de acuerdo a la composición de la empresa. Podemos ver que en los estados, en las empresas que son de aportes personales, no manejamos superávit en el patrimonio, no manejamos reservas, no manejamos revalorizaciones, solamente vamos a manejar capital social, no tenemos dividendos y si manejamos resultados de ejercicio anteriores y resultados de ejercicio actual. Esto se ve en comparación con las empresas de sociedad limitada, que su capital social es por aportes sociales, ellos sí manejan un superávit de capital por medio de colocación de acciones de acuerdo a la emisión que haga la empresa, ellos también manejan unas reservas que son legales, estatutarias, establecidas, ellos no tienen revalorización, ellos no tienen dividendos y también manejan superávit de propiedad por inversiones en plantas de equipo y manejan las utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio del resultado del año en el que se viene. Una empresa que maneja revalorización de patrimonio, superávit, maneja capital social, son las sociedades anónimas. Ellas de acuerdo a su capital está dividido en capital autorizado por suscribir, suscrito y por cobrar o pagado. Ellos sí manejan capital en cuentas de superávit, porque de acuerdo al capital por prima y colocación de acciones y al crédito mercantil. Ellas sí tienen reservas obligatorias, son obligatorias legales, estatutarias y para readquisición de acciones porque ellas invierten en otras empresas. Ellas manejan revalorización del patrimonio, de capital, de superávit, de reservas y de estados de ejercicios anteriores. Ellos hacen revalorización y pueden acomodar los rubros de acuerdo a la importancia y a la necesidad que tengan en el momento. Manejan dividendos, manejan todas las utilidades de resultados anteriores y de resultados normales y manejan superávit por valorización de inversiones y de propiedad, planta y equipo. Dentro de esta unidad también vamos a estudiar uno de los informes financieros que es la estructura de cambios en el patrimonio. La estructura de cambios en el patrimonio se hace comparativo los resultados del año anterior con el resultado del año inmediatamente en el que se encuentra. La diferencia en cada rubro, en las cuentas de participación que son capital social, superávit, reservas, revalorización, utilidad del ejercicio actual y utilidades de ejercicio anteriores. Cuando identificamos los aumentos y las disminuciones en cada uno de estos rubros de acuerdo al análisis que hacemos del año anterior, el año en el que vamos a analizar, podemos determinar dónde disminuyó o dónde aumentó el patrimonio para poder determinar si las inversiones o los movimientos que se hicieron estuvieron de acuerdo a lo esperado por el ente económico. Vamos a estudiar ese estado de cambios en la situación financiera, miramos el origen de los recursos, cómo está conformado, qué variaciones tiene ese balance, por dónde aumenta, por dónde disminuye el patrimonio y los rubros del activo que se generan dentro de esta unidad. En el estado de cambios en la situación financiera, tenemos en los activos, el origen de los activos, la aplicación de los activos, en el pasivo, el origen de la aplicación, el origen de los pasivos nos aumenta los pasivos, la aplicación de los pasivos nos disminuye el pasivo, en el patrimonio el origen aumenta el patrimonio y en la aplicación disminuye el patrimonio y los estados de resultados que nos permiten ver que el origen aumenta el capital y la aplicación no es disminuye. En esta estructura financiera podemos determinar si esos cambios que se nos están brindando en la información financiera nos benefician o podemos tomar decisiones radicales que nos permitan conocer si ese origen de dinero, de recurso o esa salida de recurso están bien ejecutados o cómo podemos hacer cambios para poder mejorar una información financiera. Bienvenidos.